¡Hola, snunus! Hoy es el día de la boda de mi primo y obviamente no me voy a maquillar, así que no me van a ver maquillada. Déjenme poner aquí la cámara. Mejor. Así que ahorita no me van a ver maquillada hasta dentro de un muy buen rato. Estaba de muy mal humor, porque me di cuenta que me pintaron muy mal las uñas. Me pintaron pésimamente mal las uñas de las manos, pésimamente mal las uñas de los pies. Cuando hice el envío no me había dado cuenta porque estaba muy contenta, pero tengo un chorro como de grumitos y de bolitas por aquí. No me pintaron bien en esta área de aquí, entonces algo pesqué, algo así, que se me pusieron las uñas como medias grisesitas de aquí, no sé qué, y me puse un chorro de acetona y medio se quitó, pero no. Una uña del pie traigo como que por fuera. Obviamente al levantarla se viene todo el shellac, entonces estoy muy de malas. Una piedrita de esas de aquí no está bien puesta. O sea, nunca me pongo piedras. Y la vez que me pongo piedras me fue de la ingada. Entonces estoy bastante molesta. Está muy bonito el color, por si no se los había enseñado. Creo que para esas alturas ustedes ya vieron una foto en Instagram de las uñas. Y obviamente traté de que se vieran lo más bonitos posibles. A lo mejor esta le hice un retoque. No sé, aún no tomo la foto. Pero ya empecé con Nuri Tragedias. Otra Nuri Tragedias es de que traigo los labios mega resecos. Entonces tengo aquí un producto de Gerard Cosmetics, que es el Lip Scrub. Espero que esto me ayude en mi vida porque amanecieron peor que nunca. Hay mucho aire, entonces literal siento que pasó que mis labios se dañaron. Pero sí, hoy se casa el hermano de Rosy. ¿Cómo hago esto? Nunca había agarrado esto de Scrub. Ok. Y muchos me preguntaron, estoy esfoliendo mis labios, ay perdón, que qué vestido me iba a poner. Si me siguen, literal, en mis vlogs, como en estos, ustedes vieron desde que me lo compré. O sea, literal, me lo compré. Me lo medí, se los enseñé, me lo compré y les dije, este va a ser el vestido. Es un vestido muy sencillo. Algo muy yo, realmente. Siento que no me está enfocando. Enfócame. Oh my god, estas ojeras. A lo mejor así está bien. Y, ok, creo que seguiré detallando un poco. Pero es algo que me gustó mucho. Es un vestido que es Calvin Klein. Estoy así como que, oh my god, traigo un Calvin Klein. Es un Calvin Klein, pero de esos así muy, pues la verdad, muy sencillo. Pero me gustan. Este tipo de vestidos me gustan. Lo malo de la situación es que voy a estar en mis días. Más bien desde hace unos días tenía que haberme bajado. Pero con tanto estrés, no me he bajado. Estoy inflamada. Estoy de malas. Estoy así como que, oh my god, con la hormona, todo lo que da. Entonces, simplemente no me ha ido muy bien. Entonces, ahí disculparán si ven algo de estómago. Estoy mega inflamada. O sea, literal, me tomé un licuado ahorita en la mañana y estoy de que comiendo, voy a comer fruta ahorita y al rato como atún a base de agua con puro aguacate. Voy a dejarme esto aquí un ratito. Acabo que no creo que me haga daño. Al contrario, porque así necesito mucha ayuda. Y sí, ahorita voy a maquillar a Mamachuy. Vamos a empezar a maquillarla. Este maquillaje que ustedes van a ver de Mamachuy lo van a ver en el canal el sábado. Entonces, no se preocupen por eso. Ya me voy a empezar y ustedes me van a acompañar en este mega caótico día porque recuerden cuando alguien se casa en la familia es algo caótico. O sea, realmente yo siento que no voy a poder estar muy tranquila a partir de ya. Por eso mejor me bañé ahorita, maquillo a mi mamá mientras maquillo como... y ahorita van a seguir viendo todo eso porque si no, creo que ya hice esta entrada muy larguísima. Pero tenía que contarles todo esto. Así que empecemos con el día y la boda de mi primo. Oh my God. Ah, y recuerden, obviamente no voy a hacer demasiadas tomas en la boda o a él o a su esposa porque obviamente respetamos la privacidad de ellos. Entonces, por lo mismo no van a ver así como que la novia y que el novio. No, porque a ellos no les gusta ese tipo de cosas. Es muy puntu y aparte lo que a nosotros nos guste y lo que a ellos entonces es mejor respetar. Y ahora sí que ya... Ok, nunos. Ya llegamos a la hora. Así que recuerden que este maquillaje lo van a ver ustedes el sábado. Así que esto lo vamos a poner un poco en cámara rápida. Música No, no, estamos en medio proceso creo yo de terminar ya mamachuy. Obviamente sin pestañas y sin estar delineado se ve completamente diferente. Así que vamos a seguirle porque ya me queda pues más o menos... Oh my God, tiene su teléfono mal. Oh my God, me dio un estrés. Y yo con este coro... Bueno, ni modo. Mamachuy ya quedó. Le faltan los labios. Obviamente los labios van a ser hasta el final. Yo con esta cara ya me voy a casa de mi tía. Estoy preparando las cosas. Y me la voy a llevar en esta maleta de aquí de NYX. Y aquí traigo algunas de las cositas. Esta maleta la usaba cuando yo maquillaba. Entonces ya me voy. Voy a agarrar las cosas. Nunos. Voy al ataque. Me tardé exactamente una hora con mamachuy. Exactamente. Ay, un día, un día. Es que no estoy acostumbrado en mi carro a mi mamá porque nos vamos a ir a la boda en mi camioneta. Entonces, sí. Necesitaba mi mamá tener la camioneta como que guardada según ella. Y entonces me ando moviendo en su carro. Y la cosa es de que, ok. Vamos directo a casa de mi tía. Traigo las cosas, traigo que no se me olvida nada. Y ahorita nos vemos. He llegado a casa de mi tía. Estoy esperando que me abran. Ay, yo me quiero pintar porque ustedes me van a ver todo el vlog. O sea, chimotrofía mientras todas se ven bonitas y guapas. He llegado a la casa. Esta es mi mísera comida. Atún con aguacate. Nada más. Sí, mamá Chuy está muy tranquila, arregladita. Que no se los comí. Me estoy quitando los tubos, mi niña. Y yo con cara de moco todo el video casi. Chinga. Bueno, bueno. Ok, literal. Yo voy a empezar con el pelo. Voy a esperar que la cosa esta se caliente. Y me voy a hacer como unas... Creo que se llaman anchoas o algo así. Aquí tengo bastantes bobby pins. Y me los voy a dejar en el cabello. Eso quiere decir que cuando ustedes me dan el video. De el Get Ready With Me. Voy a traer el pelo así. Y al final ya me lo voy a soltar. Porque quiero que me duren muy bien los chinos. O el pelo ondulado. Y que me dure mega, mega bien. Entonces hay que dejárselos así un muy buen rato. Y pues lo máximo que voy a poder es como una hora. Así que be right back. Estoy lista con el pelo. Así se ve en este instante desastroso. Estoy por grabar. Aquí está la cámara. Y voy a grabar literalmente ahora sí el Get Ready With Me. Han sido muy pocos en este canal. Así que estoy contenta de hacer uno. Pero muy apurada porque son exactamente las 5. Tengo una hora para estar completamente lista. Entonces yo los dejo y voy a empezar. Ya cuando me vuelvan a ver es que ya estoy terminada. Hola, hermanos. Ya me solté el pelo de lo que me hice. Ya me maquillé. Les hice el Get Ready With Me. Así que espérenlo por ahí. No sé cuándo. Obviamente este pelo no va a estar así. Hasta que me ponga el vestido me lo voy a escarmenar. Porque quiero que me duele muchísimo. Entonces por eso está en este estado de loca. Y bueno. Ya me voy a poner el vestido. Ya me puse crema. Así que ahorita los veo que ya esté completamente arreglada. Y por fin ya no me están viendo con cara de Chimotrofi. Ok. Sigo sin arreglarme el pelo de por completo. Porque creo que lo voy a hacer en el camino. Mamachuy y ya estamos listas y arregladas. ¿Recuerdan este vestido? Este vestido es de un haul que hice por vestidos TV Dress. Creo que se llama. Salió muy bueno y Mamachuy se lo mandó a arreglar. ¿Traes movida tu cadenita? Y la verdad que siento que se le ve súper bonito. Veanla. Nada más le puse este. Ahorita como quieran nos ven nuestros outfits. Vamos a tomar fotitos y todo. Pero hasta más a ratito. Así que los voy a dejar. Y ya nos vamos a ir. Vamos para Juan. Mientras yo voy a agarrar. No sé si llevarme la otra cámara. Así que si no pues ya veremos. Pero ahorita nos vemos. Bye. Ok. Decidí que antes de salir me iba a hacer el cabello. Así que me lo cepillé. Y así es como quedó. Obviamente va a caer un poco más. Pero me siento como de esas. Cuando les arreglan el cabello las actrices. O sea no sé si esté loca o algo. Pero siento que se ve súper bonito. Déjenme saber si quieren en verdad un video acerca de cómo me arreglé el cabello. Porque siento que se ve súper súper bonito. Nada mal para ser alguien que no se sabe peinar. Entonces sí. Ya en cinco minutos llega Juanelo. Y nosotras ya nos vamos. Ok. Ya venimos todos. Juanelo. Y mamá. Y por acá atrás. El saco de Juan. Porque hace calor. Definitivo. Y bueno. Creo que tenemos buen tiempo. Son las 6.22. Y son las 7. Yo. Te amo. Hola Liz. Acabamos de llegar a la iglesia. Y llegamos temprano. Es algo que para mí es insólito. Porque no estoy acostumbrada a llegar temprano a las cosas. Pero bueno. Este mamá chido está por acá atrás. Juan está acá. Y la niña se iba a caer. Le dice ojo. Y mis lentes. Oh mamá. Yo he olvidado sus lentes. No. Díelo. Oh my God. Aquí están. Aquí están. No. Falsa alarma. Sí los trae. Entonces nos vamos a esperar unos 10 minutos nada más. Y nos bajamos. Porque son las 6.37. Entonces sí. Ahorita les voy a enseñar la iglesia por aquí afuera. Un dato importante. Es que no les había dicho. Es que soy madrina de Rosario. Y de Biblia. Y esta es la Biblia. Ay espérame. Esta es la Biblia. Y el Rosario. Ay libro. No vean mi loco. El libro y Rosario. Miren qué bonito está. Digo no soy fan de este Rosario en sí. Pero no está nada mal. Está bonito. Yo soy más como que. Algo más a lo mejor exquisito. ¿Será? Bueno. Y. Me trae loco su figura. Estamos en la iglesia. Y estamos esperando. A que esto empiece. Todavía no empieza obviamente. Juan tiene hambre. Calor. Y hace calor. En la primera carga. En la primera carga. En la primera carga. En la primera carga. ¿Cuál es como ustedes? En la primera carga. En la primera carga. ¿Qué es? Haydut. Haydut. ¿Cuál te traigo bien? Aquí casual. En el baño. ¿Pollo? ¿Ahí estás? ¿Traigo bien el perro? Sí, pero a mí sí se me bajó. Necesitas spray, dry shampoo. Se me ofrece un labial un poco más rosa. Anda, saca tu barnibolsa. Aquí está. Ok, esto. Barnibolsa te ayudará. En ella todo hay. Todo hay. Quieren un peine. Quieren spray. Quieren plancha del pelo. Quieren un bebé. Quieren calzones. Todo tengo. Tengo calzones de niño. Quieren sales. Tengo hambre. Bien peinados. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se lloraste? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo estás usando mi llanto para ganar mis pizzas? ¿Te traigo los ojos ropedos? ¿Te me bateó el rimel? No creo que no. ¡Hola! ¡Hola a todos! Cada un de todas las etapas cada una van a ser muy diferentes Se me cayó todo ya No me sacó a bailar No bailé sola No, no, ya llegué Estoy muy out Son las 2 de la mañana Y mis pies morían Por descansar, literal No me quité esos zapatos Son los zapatos que vieron en el haul de zapatos Que creo que fue El último haul que ustedes vieron Ya mañana hay haul Gracias, gracias Ya por fin Ya he perdido unos 2 al mes Ya sé que los tengo un poco abandonados Los hauls y yo era la reina de los hauls Pero bueno, lo único que Se me cayó de mi maquillaje Porque duró súper bien Fue los labios Comí y todo, pero de ahí en fuera Vean Mis pestañas de vaca Todo good Me voy a despedir, espero que les haya gustado este vlog Realmente me urge Ponerme la pijama Y Quitarme las pestañas Es más, déjenme disfrutar esto con ustedes Qué delicioso No lo hagan en casa ustedes Les píntense bien Pero yo amo Quitarme las pestañas postizas Es un placer culposo Así que Si te gustó este video No olvides regalarme un like No olvides suscribirte al canal Picar a la campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Justo cuando lo suban Y déjame aquí abajo tu comentario Recuerda que este video Si tú empiezas a ponerme comentarios Como que ¿Por qué no sacaste al novio? ¿Por qué no sacaste a la novia? ¿Por qué no sacaste mal la fiesta? Lo había comentado en mis redes sociales Como en Facebook De que por respeto Porque a ellos no les gusta Ese tipo de cosas Por así decirlo Entonces por respeto No se hizo Y obviamente Respeto también a mi familia Y todo eso Que ellos pues no están familiarizados con esto Entonces más que nada Es respeto Obviamente las personas que sí Juan Blorossi Mi mamá Este No recuerdo si grabé también Aron Y cosas así Y pues Juan Juan ni modo Juan no le gustaba Pero pues ya va en el baile Entonces más que nada Fue por eso Y espero que ustedes lo comprendan Les mando un beso Y ahora sí Bye